Ufff, se soltaron los Gretti, ya, los Mina City. Uy, Teddy, banda mala mía, tu jeba dice que ahora es mía, y ahora es mía, roncate y tú no lo sabías, te saqué los pies, mala mía. Tengo un par de bacanos quillao porque le duele la para, la calle se prende conmigo, tienen que escucharme la mala, bajé con todas las grasas encima, cuidado si rebala, bebiendo, bebiendo, jalando la junca y el humo en tu cara, un flow de viajero, mangando el dinero, retomando en tu bocina, echarte por al lado, que sea el mojidero, estoy matando en la avenida. Soy el bobo de tu corillo, más duro que un guineo amarillo. Uy, Teddy, banda mala mía, tu jeba dice que ahora es mía, roncate y tú no lo sabías, te saqué los pies, mala mía. Uy, Teddy, banda mala mía, tu jeba dice que ahora es mía, roncate y tú no lo sabías, te saqué los pies, mala mía. Tienen que darme mi banda con esta merma que traje, vieron que no van a poder llegarle hasta el kilometraje, tan ready toda la chapa y chequeando este morenaje, van a tener que soltar todo pa' ver si pueden chapearme. Dicen por ahí, que hay pila de gente que están con la dema y se pusen pa' mí, se llenan de odio pero tú burlao, no te voy a mentir, estamos en cero de y bareo, me adueñé de este meneo, lo mandé a todito a coger su recreo. Uy, Teddy, banda mala mía, tu jeba dice que ahora es mía, roncate y tú no lo sabías, te saqué los pies, mala mía. Uy, Teddy, banda mala mía, tu jeba dice que ahora es mía, roncate y tú no lo sabías, te saqué los pies, mala mía. Jajaja, 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 Yo amo mi Barro y Studio, Draco, Big Chris, Hansel HD, y Alexis, Dímelo Diego, Nicky Parra, ya, estamos haciendo la verdadera vuelta, Medrano, Chris, Gracias.